De esta manera arrancó la modernización del Boulevard La Fragua, que se ampliará de dos a cuatro carriles en beneficio de 750 mil habitantes de la zona nororiente del municipio de Puebla. Estamos haciendo obras trascendentes, una inversión de 51 millones de pesos de recursos del Estado. Aquí no hay una aportación ni de un centavo del Ayuntamiento, este recurso del Estado y estamos haciendo una obra de gran impacto, una obra que nos va a permitir mayor conectividad, va a tener un boulevard de cuatro carriles. A fin de desahogar el flujo vehicular por donde circulan en promedio 13 mil automóviles diariamente y que da una idea de la transformación de Puebla a lo largo y ancho del Estado, aseveró el mandatario estatal. Sino hacer obras que van a cambiar el rostro de esta Junta Auxiliar, que nos van a dar mayor conectividad con el periférico. Ahí pueden ustedes observar en el mapa la forma en que este boulevard nos va a dar conectividad, nos va a dar un mejor acceso y sin duda también nos va a poner como Junta Auxiliar a la vanguardia. Esta magna obra beneficiará a los habitantes del nororiente de la capital y de las juntas auxiliares de San Francisco Totimehuacán, Santo Tomás Chautla y Los Ángeles Tetela. Una obra que realmente era necesaria, sin embargo han pasado sexenios y nadie tuvo la visión de poder resolver estos problemas que nos aquejan. Esta obra estará lista en mayo para ser inaugurada en los festejos del 150 aniversario de la Batalla de Puebla. Con imágenes de Vicente Velázquez para Puebla Noticias, Fernando Mendoza.